El pasado 22 de mayo, en horas de la mañana, un accidente de tránsito en la vía que conduce de Zunzón a La Unión dejó a una menor de edad fallecida y a otra persona lesionada. El accidente se presentó en el sector conocido como Villa Ofelia, cerca del puente del río Aures. Nos reporta un accidente de tránsito en la vía que conduce al municipio de La Unión, sector Villa Ofelia, exactamente en el kilómetro 84 más 600. Al llegar al lugar de los hechos, se encuentra como elemento material probatorio de evidencia física dos personas gravemente lesionadas, las cuales son trasladadas de inmediato a sal de urgencias del Hospital San Juan de Dios Zunzón. También se encuentra en el lugar de los hechos un vehículo tipo camión y un vehículo tipo motocicleta. Minutos más tarde, lamentablemente fallece la joven de 14 años de edad, quien se transportaba como acompañante del motociclista en el momento del accidente. El conductor de la motocicleta es trasladado a otro centro hospitalario de mayor nivel. Hasta el momento, la hipótesis que se maneja es una invasión de carril por parte del conductor de la motocicleta. Sin embargo, las causas del siniestro siguen siendo materia de investigación por parte de la autoridad competente. Igualmente, el día lunes 24 de mayo, otros dos accidentes de tránsito se presentaron en el municipio de Zunzón. En uno de ellos, un motociclista atropelló a un menor de dos años de edad. Aparentemente, y según las autoridades de tránsito de Zunzón, el niño se le soltó por un momento del brazo de la madre y fue donde ocurrió el hecho. El menor de edad lesionado es de nacionalidad extranjera. El menor de edad lesionado es de nacionalidad extranjera.